Hola, ¿qué tal chicos de la web? Yo soy Denisse Nilsson, el nuevo locutor de Onda Cero. Estoy feliz, contento de estar aquí en esta cabina tan grande y de lograr un objetivo más. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, me siento contento, feliz. Como le dije al especialista y al especialista, para mí este es un objetivo que lo tenía hace un año y medio y bueno, haber logrado, haber sido elegido entre 200 talentosos participantes en todo el Perú. Es ya todo un logro, así que bueno, gracias por su apoyo y por haberme elegido en esta oportunidad para ser el nuevo locutor de Onda Cero. Aún no lo tengo pensado, el problema es que me vengan a CSA a la 1 de la mañana, a la 11 de la mañana. Yo creo que va a ser bienvenido. Es Onda Cero, es una radio muy importante y con los 5.000 soles. Bueno, he pensado administrar mis estudios porque aún no termino mi carrera de Ciencias de la Comunicación. Así que bueno, básicamente los estudios y el extremito al lado de la Universidad de Tokio hasta a Lima. Que sigan perseverando, que sigan perseverando para la gente que no ha logrado iniciar a Onda Cero. No sé quién son los reticimantes, sigan perseverando. Ustedes saben que los sueños dependen de muchos beneficios. Así que bueno, sigan adelante y consigan su sueño. Yo me propuse un objetivo y el día de hoy lo he logrado, así que muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Denis Denilson, el nuevo locutor de Onda Cero. Y ya lo saben, cuando te pregunten qué radio escuchas, responde y escucha Onda Cero. Y muy pronto me van a escuchar por esta emisora. ¡Saludos!